saludos amigas y amigos de que me llegan de oferta bienvenidos sean todos una vez más a canarias de puerto rico y miren todas las vitaminas que se encuentran en nuestra tienda paulante activo y hasta un yo creo que como 60 65% de la fuente y cuidado un poquito más en vitaminas 30 este tiene un 90 por ciento de descuento vamos a ver por aquí este ya lo habíamos visto en un colón claro en esta tienda ya casi no hay productos pero les dejo saber para que vayan, verifiquen, todas las tiendas bajan diferente así que es importante que usted valga y verifiquen en su tienda que vuelven más cercana para que así pueda aprovechar estas super bellezas perfectas en el labio de cuidado de los pies vi muchas cositas hay unas que están en buena liquidación hay otras que no están en tan buena liquidación pero pueden verificar si usted desea en su tienda favorita así estas cosas que la hay ya en descuento gracias por ver nos vemos más tarde en un videito más no olvide regalarme tu like activa esa campanita para que youtube te deje saber cada vez que tenga un video nuevo y nos vemos más tarde si tengo un video más aquí en que belleza oferta chao gracias